el día de hoy estamos acá en una curva que nominan la esquina maldita señores porque es una esquina donde mucha gente se ha equivocado dando esta curva se vienen por esa se van de frente y se estrellan contra este andén muchas veces ha pasado las motos como este andén es tan alto aquí está en trae como un reductor para la entrada a veces las motos como las motos son de tracción trasera entonces como que el man se sube acá no se sabe se sube con la rueda delantera pero con la rueda trasera le queda en el piso y aquí esto como está lleno de tierra y una especie de hundimiento le resbala la moto y pum se le cae hacia atrás hacia un lado se resbala obviamente si un carro es de tracción trasera le pasaría exactamente lo mismo a mí con el génesis me ha pasado eso en las entradas de los parqueaderos o de sitios que tiene una rampita y es que el sitio o sea el un carro una moto cualquier carro de tracción trasera se va a resbalar ahí por la tierra y por el hundido que hay ahí al tener ya la rueda de delante arriba esa subida subí sumado a lo estrecha que es la calle y los dos volardos que hay al lado y lado hacen que esta calle sea una de las curvas más difíciles de bogotá y han pasado ya muchos accidentes en esa esquina entonces el día hoy les voy a enseñar a pasar esa esquina para que no vuelvan a dar más accidentes le dio antes que compartan el vídeo para pues que la gente lo vea y sepa cómo hacerlo a esto hay que sumarle que pasa mucha gente sobre todo niños de colegio ustedes saben que la gente le suele tener un cuidado especial a los niños cuando salen del colegio entonces como dicen ay no tenemos que entonces distraen como por esquivarlos y eso y eso sumado a la subida a la esquina la curva cerrada por lo que la calle cerrada se pueden equivocar pero obviamente haciendo un paso a paso lo vamos a lograr hacer lo vamos a lograr resolver y pues obviamente se van a dar cuenta la gente realmente en un país sin mucha educación dice que la esquina está maldita y que está embrujada y todo eso su alta educación obviamente de la población pero nada obviamente es como una suma de factores que hacen que sea difícil la curva y en sí la curva se ve como tranqui pero sí como que a la gente le cuesta trabajo pasan a veces hasta camiones grandes miren bueno carros más grandes mira ahí viene un camión ese camioncito está grande sanchito grandecito es un furgoncito y vi que le costó trabajo ahí ahí de la curva pasan muy cerquita del del bolardo algo que me dado cuenta es que por aquí pasan muchos carros antes de llegar a la esquina pasa mucho carro entonces bueno aquí ya me voy a dirigir por la que no por la calle por la que no va llega a la curva esa que es como una especie de chicana pero ya mencionó la puede trazar como una chicana es el primer error digamos de motociclistas y ciclistas que se han estrellado ahí que de pronto le intentan trazar así teniendo digamos un par en la mitad entonces bueno acá como se dan cuenta de harta gente vengo con el acelerador uno viene normalmente en segunda entonces vamos aquí en segunda toda la cosa tan 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 listo tengo el par en nada pues hagamos las cosas en orden si la esquina es difícil la calle cerrada hagamos las cosas bien freno cloche al fondo primera tengo el par y reviso que no venga gente viene gente pero viene lejos me muevo un poquito arranco puedo arrancar inclusive con el solo embrague un poquito aquí nomás para sumar un poquito más miren ahí viene gente entonces espero a que pase el ciclista espero a que pase el ave o azul ahora la veo a girar entonces listo yo arranco y entonces aquí para entrar es muy sencillo para que la gente no se raspen los carros o algo así mira que jugando como si estuviera en un parqueadero pero bueno digamos que no se hubiera atravesado la señora en las bolsas y entonces bueno uno viene en primera tan y aquí es la táctica que uno hace en los parqueaderos cuando llegó a la esquina en cuando llegó a la esquina de la curva con el espejo ahí giro miren es la misma táctica de los de los parqueaderos listo aquí ya me sube ya ya miren en es fácil que hace las cosas en órdenes respetar el pare porque respetarlo es que es una esquina muy ciega así entonces hacer una esquina muy ciega respetamos el pare aunque bueno sería respetar siempre así van esquinas abiertas pero pues como aquí en colombia la gente el primer error es no respetar el pare de pronto sorprenderse con alguien que venga o algo así es más eso es más hacer las cosas en orden nunca parar en la subida con un carro de tracción trasera ya díganse una moto o algún automóvil de tracción trasera o un carrito de tracción trasera digamos una van blanca una van una de esas vanes blancas o algo así aquí lo ideal es miren es que miren cuando pasa el espejo ahí en giro la dirección si ven cuando pasa el espejo giro la dirección ahora va a venir por la otra llegó abierto por lo que es una esquina cerrada llego por mi carril de la derecha y ahí una vez el espejo pasa el volardo ahí ya giro y miren suave en primera siempre en el cambio primera por lo que es el cambio lento listo eso es lo que toca hacer no es más bueno si ustedes quisieran venir de allá hacia acá no se puede parar esa curva porque miren que ahí está la flecha claramente dice que únicamente se puede izquierda a derecha listo entonces como la calle va hacia la derecha no se puede entrar así la única es las dos formas que les mostré listo bueno aquí podemos venir en segunda o en primera tengo el padre miren ahí está aparte el subdesarrollo de la gente es es que no respetan los padres no respetan los padres miren me están enseñando a pito por hacer el padre entonces pues la verdad no sé y ya venga a ver a este man que nos va a decir acá ahí está pero no es que tengo el padre ya lo ahí está y está y está y ahora quiere pelear si ven ahí está esto es parte del subdesarrollo de la gente eso es parte del subdesarrollo de la gente al volante al hacer todo si entonces ahí está señores ahí está ahí está eso es bueno entonces recuerden siempre hacerlo en el cambio primera bueno qué hacer si yo tengo un carro o bueno obviamente una moto que son de tracción trasera las motos son de tracción trasera qué debo yo hacer si tengo un carro de estos de esas características muy sencillo lo único que debemos de hacer es obviamente llegamos en primera arrancamos desde el piso desde o sea sin subir la llanta delantera a la rampa sino desde el piso y ahí ya arrancamos porque si ustedes arrancan con las llantas delanteras ya en el aire o sea hablo en el aire como encima de la rampa ahí es donde la llanta trasera va a empezar a resbalarse y si usted tiene una moto se le abre así realmente si hacemos las cosas bien no es una curva difícil no lo es entonces ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer primero que todo estar concentrados es una zona de comercio donde hay peatones no se distraigan ni con el comercio ni con los peatones ustedes van manejando por su vía segundo respetar el pare hacer las cosas en orden primero paro miro que no venga peatón cuando no venga peatón avanzo hasta la vía revisamos que no vengan carros que nada nos estorbe para poder hacer el giro bien hecho una vez en el giro cuando nuestro espejo llegue al volardo número uno giramos la dirección rápida pues rápidamente no sino bueno de manera natural giramos la dirección una vez llegamos al volardo giramos la dirección pues hacia la calle donde necesitamos entrar miramos luego al fondo y siempre en la subida y jugando con el acelerador si por x o y tenemos que parar antes de girar a la calle difícil entonces tenemos que arrancar siempre desde el terreno plano ¿para qué? pues para que no se nos complique tanto la arrancada esto es para que se den cuenta que una esquina con un par de obstáculos cuando estamos en un país con poca cultura en todos los sentidos tanto vial como también de educación la gente comete los errores por falta de cultura vial y por distracción también y a eso se lo atribuyen a una maldición imagínense en donde vivimos y esto explica por qué votamos por quién votamos en ese tipo de cosas explican muchas muchas situaciones que vivimos aquí en Nierombia los que quieran claves prácticas conmigo claro que si se están dictando pero la información únicamente se da por Instagram como arroba vicentico rayalpiso v13 me enviará un mensaje al interno por ahí pero si yo a ustedes no les respondo o ustedes no vienen a la ciudad de Bogotá tampoco se preocupen porque también les tengo mi curso en Patreon que es Patreon, Patreon es como un OnlyFans pero de tutoriales de manejo ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender como si fuera poco lo anterior el último, el último de esos 40 el examen práctico que se hace aquí en Colombia sí señores, para que estudien, para que vean cómo son los servicios que toca hacer para pasar esa prueba, listo aquí abajo como comentario destacado ya sea en Facebook o en YouTube les dejo mi link de mi curso virtual recuerden también que ese examen que hicimos con un alumno que sacó el 98% tuvo todas las preguntas bien, listo nos vemos en un próximo video, chao y 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